Como nada, a ver como nada Rey A ver como nada Bájalo, bájalo, bájalo Ahí, ahí, ahí Vamos Vamos Rey, el récord Récord total Récord total Buenos días amigos De pesca metal Bueno, acá estamos Jueves 19 de septiembre 8 menos cuarto de la mañana Rumbo al espigón municipalizado de Ensenada El templo sagrado Bueno gente, como contamos en el vivo Ayer en el directo 115 Espectacular Pasó el directo 115 Saludos a todos los que estuvieron en el chat En el vivo, agradecidos Y felicitaciones a todos los ganadores Muchachos no olviden de comunicarse Así podemos entregarle los premios Bueno Viento Como planteamos ayer Viento está crecido Ahora la máxima creciente Ya hace un cachito Así que la vamos a estar agarrando En bajante Con viento Noreste Tirando a este Bastante 17, 18 kilómetros Pero bueno Si es muy fuerte Nos quedaremos en la zona de la casilla Ya que tenemos agua Ahí en la zona del morro Modalidad fondo Llevo a la de flote No esté por la duda Capaz le pongo unas buenas ping pong Y una bigotera Para que Navegue un poco A ver que pasa Mojarra salada Filé salado El amigo Cotto El amigo Cotto El viernes Recién va a estar con toda la carnada de primera que tiene Así que nada Como dijimos Vamos un rato al espigón municipalizado Vamos a ver si podemos Meter algún peje templario Si hay alguien ahí que lo podamos filmar Tenemos al pata con 42 centímetros y medio Vamos que termina el 31 de octubre Hay tiempo muchachos Lo miden Todo horizontal Le sacan la fotito Lo mandan en el video Y participan Gorra y trofeo Que linda está la laguna Esta de los patos Bueno nada gente Como siempre Los invitamos a que den like Se suscriban Y nos vemos con otro video Acá En el espigón municipalizado del Senado Saludo a todos Amigos de Pesca Metal 8 y 25 Ya estamos en el morro Miren No es que no hay nadie Parece que no hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Buen día El profesor Pata Buen día ¿Cómo andas? Este señor pescador Le virló el primer puesto al indio Así como lo ven 42 y medio Por medio Filmado Como debe ser Va a ver el pescadito grande Le puso pimienta Le puso pimienta El rey estaba como loco No sé si allá viene O falta Si atrás de todo viene Viene gente ahora Un viento Infernal Así que bueno Mejor que venga el rey Porque tengo Tres mojarras aladas Me salva él Estamos complicados Bueno Hay unos muchachos Como dijimos Viento del este Miren lo que es esto El estabilizador Le cuesta un montón A fondo Una 3-0 Flounder 3-0 Y carnada grande También vamos por todo acá Si no Gente Nos vemos un ratito Con el rey Muy buenos días Familia Amigos De pesca metal Jueves 19 de septiembre Rumbo al templo 8 y 10 de la mañana Mi compañero de saga Ya está allá Esperaba para abrir El yugin Así que bueno Vamos un rato A ver con qué nos encontramos Agradecidos Al vivo Ayer El directo Siento 115 Espectacular 92 Conectados Fue el máximo Que tuvimos Alucinante La verdad Agradecidos A los leales Como siempre decimos Felicidades A los ganadores De los sorteos Espectacular Y bueno Vamos a ver Con qué nos encontramos Y esperamos tener Imágenes y video Hoy llegó Caritas sutil Equipo sutil Fly A ver si encontramos Las hoguitas Ahí Al costadito Del templo Del conellón Así que bueno Ahí está La escalera La bajada Y llevamos cañas Largas El equipo De fondo Para ver si Clavó algún peje El pata Me superó Medida Sacó un peje De 42 y medio El rey Tenía 1,42 Así que El rey Quedó Segundo Y bueno Yuki decía Que se va a dar Captura más grande Así que Esperando Quien sea El poseedor Del premio Del premio El pejerrey Temblario Hasta ahora El pata Así que bueno Gente Agradecidos Pasen por Pesca Metales Facebook Ahí pueden Dejar sus Sus comentarios Sus Sus pescas Vender artículos O alguna rifa Siempre con respeto Como decimos Así Día Alucinante Hay un poquito De viento Viento noreste Me parece Así que bueno Por ahí Hacemos Zona de casilla Para no ir Al morro Tener el puesto De viento Así que bueno Gente Agradecidos Una vez más De esta hermosa Locura Que llamamos En decir Pesca Metales ¿Qué pasó? No lo quiero más El señor Indignado Está mi compañero Lo bueno Que me dejo Un grande Eso es lo bueno Eso es lo bueno Escuchame Se está despegando Ahí la puntita ¿Eh? Espero No se despegando Después Hay que ver Si podemos traer algo La próxima Un pegamento Algo para poner Rey querido ¿Cómo andás? Bien Estaba en las condiciones Así que bueno El amigo Pata El campeón Sin rincón Sin rincón Ahí está Después un bus Un bus Que seas vos Que me Los grandes Vamos No sé Que mande La grabación Temprano No la mandó Bastante sinvergüenza El Pipe está Está esperando Buena esa Que sinvergüenza Sinvergüenza Pipe Esperando eso Esperando A ver cómo se terminaron No ¿Para qué lo voy a poner Si perdí? Y si no Dice Acá estoy Acá estoy Acá estoy 9-20 8-40 El Pata acá Contra el viento A ver A ver Me dice Mirá Mirá El primero Mirá cómo De arriba Y una regla En la cabeza Bien Ahí Mirá qué lindo Mirá que lo va a agarrar Ahí para la gente Qué motivación ¿No? Va a tirar Y ya ve Un pescadito Buen día Buen día Excelente Dedicado este A el Pipe Ahí está Vamos Amigos de Peja Mental Patita con un pique Miren como nada Miren como nada Excelente Patita Vamos Lindo peje Lindo peje Excelente Pata Excelente amigo Dedicado A los muchachos A los muchachadas Bueno Seguimos No hay 20 gente Mi compañero Me llama Hay un viento Me tira el coso A ver como nada A ver como nada Rey A ver como nada Bajalo 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 Ahí 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 Vamos Vamos Rey En el récord Récord total Récord total Récord total Miren que pescado Que pescado hermano Dedicado Al patita No seas así Al pata Al pata Al pata Al pata Al pata A los maestros Vamos A los grandes maestros Pero van a tener que esforzarse hoy ¿Te parece? Peje templario Vale 45 fácil Me parece Me parece Vamos a medirlo ahora Ahora lo desganchamos Y lo medimos Bueno Un segundo Acá estamos Con el rey Apoyado Cabecita Uh no entra ahí Bueno ahí está Ahí 47 Bajá la colita Si toca el medio 47 y medio 47 y medio Se ven ahí Miran ahí Excelente 47 y medio Gente Peje templario Hoy Jueves 19 de septiembre El rey Bueno acá Gastón Parece que viene con pescado Ya levantó uno Que ahora me lo va a mostrar No lo pude filmar Si, 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 si Boguita No importa Arriba Me gustó Muy bien Está misturado Hay pesca de 45 centímetros Y hay boguita Bueno Gastón En río da para todo Se lo dedicamos a alguien este Si Al grupo de pesca Siempre hay un pelo Ahí está Ah Así se llama Siempre hay un pelo En el grupo de pesca Siempre hay un pelo Escuchen Me parece Lo vamos a implementar Nosotros también No puedo Que el cumpleaños Me gustó Todos polleras Bueno vamos Seguimos Bueno amigos Pesca mental Patita con un pique A ver que viene A ver que viene Opa Mirá que lo pesque Mirá como nada Mirá como nada Excelente patita Excelente patita Como siempre amigo Excelente Seguimos 9.51 Después del pesque del pata Que filmó el rey Me llama Me llama Otro cabellón Opa Lo medimos Lo medimos Como está mi compañero Ah Le tengo mando un mensaje A José ¿A José? Sí Que tiene que sacar uno de 50 No uno de 45 Se dijo Puedo ir la semana que viene Y saco uno de 45 Bueno no Hay uno de 47 y medio Así que 48 mil Claro Ahí está Dedicado a este A todo A todo A todo Las 10 Las 10 Ahí El pata Mira como juega Linda boga Loco Linda boga Bueno Guarda barita Vaya vaya Ahí sale el muchacho Bien A ver arriba Si la podemos levantar ¿De dónde va el rey? Está apurada Vamos Ahí está Se va al agua esta Supongo Por supuesto Vamos a dejarla ¿Qué crees? Que la agarra pipe Y la hace cubitos Carnada 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 loca Bueno Gracias eh Ahí está Vamos A la agüita Bueno Peja Me está En la cama Uno con un Amarillo Grande Obvio Obvio Como está hoy Olvidate Excelente Dedicado Dedicado A qué Si lo de acá Si lo de acá Va A mi novia Ahí está La compañera Bueno Excelente Vamos por más Las once Las once El rey Dijo bodita Pero no sé Zapote Le hizo el entra Pipe Una brotola Una brotola Una brotola De río Ya vas a ver La de mar La de mar Impresionante El bagre canadiense Le decimos Che no tengo No tengo No tengo fuerza En el estabilizador Bueno Dedicado este Al profe Al profe Al campeón Acercate Pipe allá Que no Tengo Pipe Pipe 47 y medio Se complicó No mentira No lo vi Hay que pasar Claro Fresquito Seguimos Vamos Amigos de pesca metal Esto La tecla no lo podemos formar En el momento Veníamos trayendo La caña Del pata O esta La borré Que el viento No me deja mover Veníamos trayendo La caña Del pata Que se había enredado Y mire Que enganchó Impresionante Está clavado ahí De la cabecita Pobrecita Bueno Este pescado El pata Lo fileteó Hace un rato Y bueno Y lo tiró Y bueno Se ve que la correntada La marea Lo llevó Y cuando venía trayendo La línea Enganchó Lo tenés que seguir teniendo Pata Impresionante Impresionante Increíble Increíble Acá solo Se sacan munta 11 y 5 El rey viene Con pescado Hay un huracamo Gente La verdad Estamos complicados Con el estabilizador Con todo 11 y 5 Los que están felices Las velas locas No puedo ni enfocar Les pidemos disculpas Gente Por el viento Puedo bajar Ahí viene Ahí viene La bollita elevadora Tira para abajo Uuu Terrible Amarillo Viene el rey Viene el rey Podría haber sorpresa abajo Capaz Aguardo Siempre Siempre hay que estar atento ¿No? ¡Boom! Como cuesta Excelente hermano Muy bien Incendiado Mi compañero Yo levanté Una boga Que no la pude filmar Se me cayó Y chau Así que bueno Igual Igual Hay tiempo Todavía Seguimos Bueno JTB Capital 11 y 10 Chuqui con un pique Mirá como nada Mirá como nada Excelente Excelente Chuqui Excelente Hermano Cerrame la ventana Washington La tempestad que hay Dedicado A vos Al peje temblario Al peje temblario Hasta ahora Hasta ahora Igual te lo voy a medir Vamos Vamos Seguimos Vamos Bueno 11 y cuarto Ahí Un segundo Seguidito Lago el chuqui No Pero está ¡Epa! ¿Qué? ¿Doblete o no? Sí Mirá Mirá como mueve ¿Puede haber algo? No Tiene el pata Y pipi ¿Qué hace? No tiene la caña en el agua Ahí está Mirá que pescadito Mirá que pescadito Excelente Pata Muy bien Vamos Once y media Once y media Y el rey saca una Que le gusta a él La vieja La vieja te salva Terrible vieja Che Pero está pescando Con equipo muy sutil Muy sutil Así que se disfrutó De una forma terrible ¿Qué pasó? Me llaman Me llaman el rey Mirá mirá Flote Mirá 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 que pescado Mirá que pescadito Papá ¿Se puede filmar muchacho? Impresionante ¿Cómo anda viejo? Bien Impresionante A flotation Ahí Acá nomás Bueno ¿Nombre? Helio Helio ¿De dónde son? Acá de Berizzo a la Plata Ah Berizzo a la Plata Bien 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 Ahí el amigo Fungándolo Bueno Felicitaciones Loco Barbo Gente como decimos Once y media Después del pesque A flote De los muchachos De los muchachos De acá De la zona De Berizzo Impresionante A flote El rey Revolvió Revolvió La viejarda Acá viene el amigo Con la discreta Con la caña discreta Dijo uno Como la de Javi Dusik Ahí está Ya se devolvió la vieja Y ahí la tapita Que ven ahí La tapa roja esa De mi tamper El rey perdió Una hoy Y el jueves también El jueves pasado Pérdidas Pérdidas La estina se quedó ahí La estina La podemos agarrar Está bajando todavía Bueno Ahí está el muchacho Tirándola de flote Te invita a tirarla de nuevo Yo ya guardé todo Pero no sé Acá está el Corbis Siempre En el reparo Ahí está Once Cuarenta y cuatro Se desgancharon Los muchachos La rey está Por abajo Ahí está Por acá Debe seguir con pescado Mi compañero Una boguita Del costadete Del costadete Perdón Que estás No te vienes Pero no queda bueno Ya está De la cuarta Un tiro más Sí, sí Seguimos Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Gente de pesca Metále Once y se aguanta Chuqui con un pique Mirá como nada Boguini No, no te dan tiempo Están las Reinas del Plata Están a full Bueno Bueno Está filmado Está filmado Seguimos Bueno amigo Pesca metal Once y se cuarenta y cinco Mauro con una boguita Excelente Están saliendo las boguitas Seguimos Vamos cerrando Mauro Un picotón A ver Mirá cómo trabaja La discreta Mirá que lindo pesque Vamos arriba Vamos, vamos Se reloja la línea del rey No importa Vamos Corré para atrás Ayuda Esperá que salgo Tranquilo Para que el rey Te va a ayudar Un azuelo Está agarrado El azuelo es tuyo El rey A la línea del Abrí un poquito más El rey Salió Salió Por fin Ahí Dedicado al pata Dedicado al pata Que te dieron los tips Por la línea Por todo Bueno Ahora lo vas a desganchar Y sacamos la foto bien Vamos Agárralo Agárralo Ahí está Ahí De pico Sala el anzuelo Ahí está Metele el dedito Ahí está Mirá bien Excelente Pibé Para nada Vamos a sacar la foto Bueno amigo Pesca metal Dos y cinco Chuque Que era un pique Mirá como nada Mirá como nada Excelente Excelente Chuque Vamos Y se está poniendo oscuro Está oscurito Excelente Dedicado A toda A toda la gente De pesca metal Al pata Pipe Excelente Aburro hermano Y bueno Esta ya la vamos guardando Si vamos guardando Si Yo alrededor El quilombito este Y galleta De otra que vol mate ¿Lo pongo a Jeremy acá? Si si A Jeremy Ahí De que iba Vamos Amigos de Pesca Metal Bueno Acá está Doce y media pasada Terminó la jornada Terminó el jornalete Jornalón No salió mucho pescado Pero salió cálida Bueno Bueno El rey se reivindicó Si venía preocupado Con el pata Este pata Como que lo pinchó Le dijo Mirá Cuarenta y dos y medio Y te suelto de vuelta Gente Hay uno de cuarenta y siete y medio Espero vean las imágenes Y está el short Está todo Así que A meterle Hasta el treinta y uno de octubre Sigue El rey pesado Terminaba ahora Que pase este mes Que pase este mes Dice No No van a salir Ojalá rey que lo puedas mejorar Ojalá Ojalá Y si no que lo gane Quien lo gane Pero bueno No se olviden Filmen horizontal La fotito Como mostramos ahora en el video Tranquilo No nos apura nadie Nos mandan el video Que pescada bien la puntita Si que se vea El tope Que vea bien la tablita Todo Y la cola bien del chito Que nos ayuden Gente le mandamos saludos A los ganadores Del directo 115 Y seguimos subiendo videitos Acá en la zona Seguimos Seguimos con más pesca Mental Nos vemos En el río de la plata Al amanecer Chupilindio listos para pescar Sus cañas en alto La moción en el aire Buscando la presa Sin descansar Las olas Son agentes Como un riff Y guitarra El sol Se refleja En las aguas Profundas Dorado Y sur Vives Saciantes Y fuertes En esta batalla No hay tregua Ni pausa Pesca metal Pesca metal Las olas Nos llevan La pasión Nos guía En el muragio De punta Indio La aventura Comienza Chupilindio En busca De la gran captura Las breves Se tensan El anzuelo Se clava El viento El viento Como un solo De guitarra El indio Sonríe Chupilindio Se rinde La pesca Su vida Su razón De ser Las erlas Estrella Y el cielo Como luces De escenario El río Como un escenario Girante Chupilindio Héroes De la pesca Con sus cañas En alto Enfrentando El desafío Constante Pesca metal Pesca metal Las olas Nos llevan La pasión Nos guía En el muragio De punta Indio La aventura Comienza Chupilindio De punta De la gran Captura